La gente sombra o shadow people es un fenómeno que ha impactado y aterrado a muchas personas a lo largo de los años. A la gente sombra se le describe típicamente como siluetas oscuras de forma humana, a menudo percibidas con el rabillo del ojo, sin embargo estas figuras desaparecen cuando se intenta mirarlas directamente y son reportadas en diferentes culturas a menudo asociadas con sensaciones de miedo o malestar. Algunos piensan que la gente sombra son espíritus o entidades de otra dimensión espiritual o plano, y en muchos relatos su aparición está vinculada a lugares con actividad paranormal. La psicología intenta darles una explicación más realista al fenómeno de la gente sombra, pues aseguran que cuando una persona está despierta pero con sueño puede llegar a tener alucinaciones visuales que podrían incluir la percepción de figuras sombrías y según sus investigaciones el estrés extremo o la paranoia pueden ser las causantes de estas malinterpretaciones. Pero yo me pregunto ¿será que todo esto es una simple imaginación? Ya que rompiendo un poco con lo científico hay que recordar que anteriormente han aparecido videos donde se muestran grabaciones del agente sombra y estos videos no se han demostrado que sean fraude o que hayan sido creados mediante trucos, pues esas grabaciones simplemente no tienen una explicación, porque si bien es cierto que asegurar la existencia del agente sombra es algo que parece ridículo, ya con estas evidencias en video nos deja la duda sobre su posible existencia y esto hace que ya no tan fácil creas en las explicaciones lógicas, porque esto a veces hace parecer a la ciencia como algo simplona y básica, pero bueno por el momento simplemente se puede decir eso, que los videos sobre el agente sombra no tienen explicación. Pero bueno ya continuando con el tema también hay otras teorías locas de conspiración que dicen que en realidad son el producto de experimentos gubernamentales con tecnología avanzada, ¿será acaso que los gobiernos ya cuentan con una tecnología que escapa a nuestra imaginación y que pueden incluso crear seres psíquicos o espirituales con tecnología o métodos desconocidos? La verdad es que quien sabe, pero lo cierto es que aunque no hay pruebas tangibles del fenómeno del agente sombra, por alguna extraña razón tampoco se puede negar o descartar, pero bueno déjame en la caja de comentarios tu opinión, ¿alguna vez has experimentado el fenómeno del agente sombra y tú a qué conclusión llegas? ¿Crees que el agente sombra son simples alucinaciones de las personas o crees lo contrario, que las pruebas de su existencia están ahí pero no las queremos aceptar? O si también piensas que no es ninguna de estas dos últimas opciones, que tal vez el fenómeno del agente sombra es algo que no podemos entender ni explicar, porque está más allá de nuestras capacidades de entender, ya que sería como querer que un animal aprendiera a usar una computadora, porque bueno a pesar de que no somos robots, nuestro cerebro es algo parecido a una computadora que también puede estar limitada.